¿Te pasa que cuando estás experimentando momentos de ansiedad intensa, de tristeza profunda, cuando estás en pleno torbellino emocional, te sientes como si nunca fueras a salir de ahí? En esos momentos, ese estado emocional intenso parece, se siente como permanente, como eterno, como si fuera a durar para siempre. Y pasa con el dolor emocional y también con el dolor físico. Alguna vez puede que hayas sentido dolor de muelas y cuando te está doliendo, es que hay una especie de ilusión de que parece que ese dolor va a estar ahí siempre. Y obviamente tú racionalmente sabes que el dolor pasa. El dolor físico, te tomas tu medicación o en cuestión de días pasa. O el dolor emocional, tú sabes que las crisis son transitorias y de hecho lo has vivido muchas otras veces. Pero, aunque lo sepas racionalmente, no lo sientes así. Es lo que llamamos la ilusión de permanencia. Parece, y es que en la ansiedad hay muchas ilusiones y muchos parece, que el dolor va a estar ahí para siempre, que te vas a quedar atrapado en ese estado. ¿Por qué ocurre esto? Vamos a verlo. Primero, mente racional versus mente emocional. Cuando estamos experimentando emociones intensas, nuestra forma de pensar cambia. Hay como un desequilibrio, digamos, entre la parte emocional y la parte racional. Y entramos en lo que se llama un estado de la mente emocional. Y según la emoción que estemos sintiendo, o el mix de emociones que estemos sintiendo, pues nuestras percepciones, las conclusiones que sacamos sobre la vida, sobre nosotros mismos, cambian. Es como que se tiñen por esa emoción, por el color de esa emoción. Y por lo tanto, es importante reconocer e identificar, vale, estoy sintiendo esto, por lo tanto, me doy cuenta que estoy razonando emocionalmente. Cuando sentimos una emoción, no es que dejemos de pensar. Seguimos pensando, seguimos razonando, seguimos juzgando nuestra experiencia, buscando explicaciones. Pero si está activada una emoción de una forma muy intensa, pues estamos pensando más desde ahí. Y como ahora veremos, pues cambia la forma de razonar. Entonces, darnos cuenta de que estamos razonando desde la emoción. Ahora lo seguimos viendo. Cuando una emoción está muy intensa, que por cierto, para hablar del secuestro emocional, tenemos otro vídeo que te dejo por aquí, para que lo veas en más profundidad. Pero cuando estamos con la emoción intensa, el sistema límbico, ahí dominando la experiencia, a veces se siente como si estuviéramos, ¿sabes? Un toro mecánico de esas de las ferias y tú intentando dominarlo y acaba el toro ganando y tú cayéndote. Pues puede sentirse un poco así, pero vamos a seguir viendo cómo poder encontrar un equilibrio y o no pretender dominar al toro en momentos que está desbocado y simplemente bajarte como jinete o amansar a la fiera. Vamos con el segundo motivo de por qué el dolor parece durar para siempre. ¿Por qué el dolor parece que es eterno? Pues también cuando estamos viviendo emociones intensas, nuestra percepción del tiempo cambia. Así como, por ejemplo, la alegría parece que dura muy poco y estamos deseando que se alargue, como el tiempo es subjetivo y la percepción del tiempo es subjetivo, con emociones más dolorosas, pues el tiempo parece que se alarga. Y además parece que uno se congela en el tiempo. Hay emociones intensas que se llaman, o sea, que dicen que, se dice que tienen características como atemporales. Es decir, cuando lo estás sintiendo, parece, 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 un verbo importante en la ansiedad, parece que siempre has estado así y que siempre vas a estar así. De nuevo, racionalmente sabes que no, ok, pero emocionalmente se siente así. Es que las distorsiones en la percepción, cuando uno está sintiendo, sobre todo, ansiedad, también otras emociones, cambia todo, cambia la experiencia, cambia la experiencia subjetiva. Esto es lo que llamamos el efecto de inmovilidad temporal. ¿Sabes esa sensación de que parece que estás en un túnel oscuro y que no ves la luz al final? Pues esa sensación es como que aumenta ya el dolor que en sí mismo puedes estar sintiendo. Esa sensación de que te vas a quedar inmóvil ahí atrapado, ¿no?, en un túnel oscuro sin final. Y es importante reconocer este efecto para ver que es un efecto, de nuevo, una ilusión de permanencia que no es real. Tercero, el sesgo de la memoria y la teoría inaccesible. ¿Qué pasa? Que cuando estamos sintiendo emociones intensas, también nuestra memoria se ve sesgada por la propia emoción. Y el cerebro se vuelve más propenso a recordar, a revivir momentos en los que sentimos la misma emoción. Y se olvida de momentos donde estuvimos bien, o nos sentimos calmados, o nos sentimos distintos y con bienestar. Es como que el cerebro en esos momentos es experto en traer a la memoria todo lo que se parezca a lo que estamos sintiendo ahora. Entonces, la experiencia, de nuevo, no es solo la emoción en sí, sino que empieza a rellenarse de, ay, es que estoy a lo vivido, es que siempre estoy así y siempre estaré así. Empieza a sacar conclusiones emocionales, como decíamos antes, desde el razonamiento emocional. Y además, por supuesto que ya no sabemos la teoría, y la hemos vivido esa teoría, de que las emociones son transitorias y que pasan y que luego nos volvemos a sentir en equilibrio. Pero ese conocimiento está en la corteza prefrontal. Y cuando está la emoción muy activada, no hay tanto acceso a la corteza prefrontal. Es como que las conexiones neuronales están más sucediendo, digamos, por simplificarlo, en los circuitos más primitivos y más emocionales, y no hay acceso a la parte donde está almacenado el conocimiento y la teoría a la que no podemos acceder en ese momento. Por eso muchas veces decimos, y ya me sé la teoría, pero estoy mal. La teoría sí, me la sé, pero no puedo acceder a ella, o no recuerdo las técnicas, o me parece que no me sirven para nada, o porque tengo la sensación de que hay algo malo en mí, que siempre voy a estar así, y es muy intensa la vivencia. Y parece muy real, muy verdad, porque es lo que estás pensando y sintiendo en el momento. Y como no puedes acceder a la teoría y a lo que sabes racionalmente, pues este sesgo de la memoria también es importante conocerlo para pillarnos en el acto y decir, vale, ahora mi cerebro me está atrayendo, lo mal que he estado mil veces, lo mal que me pongo siempre con esto, está distorsionando y haciendo como mucho más zoom en los momentos malos y minimizando todos esos momentos buenos a los que sí que tenemos acceso. Cuarto, distorsiones cognitivas filtrados por lo emocional. De nuevo, cuando estamos con emociones intensas, es muy habitual caer en las trampas del pensamiento que llamamos distorsiones cognitivas. Por ejemplo, pensamiento catastrofista, filtrado por la emoción, todo va a salir mal, todo es horrible, nunca voy a estar bien, ese pensamiento absolutista, blanco-negro, todo o nada, nunca bien, siempre mal. De verdad, cuando estamos con la emoción, si estamos con la tristeza, todo me parece como muy pesado o todo es mi culpa, todo lo he hecho mal, cuando estamos con la ansiedad, todo me desborda, todo es peligroso, un pensamiento muy absolutista que, de nuevo, importante reconocer, ok, no me voy a exigir estar pensando distinto en este momento porque estoy con la emoción activada, lo reconozco, pero sé que todo lo que estoy pensando ahora está distorsionado, estoy cayendo en una ilusión y en trucos de la mente propios de este estado emocional, que es muy distinto a cuando está en equilibrio con el pensamiento más racional, lógico y bajado a tierra. O sea, que distorsiones cognitivas, pensamiento catastrofista, pensamiento blanco-negro, pensamiento absolutista, darnos cuenta de esto. Y quinto, hay una desconexión con nuestra identidad integrada, es decir, en esos momentos de crisis emocional es como que se te olvida que tú eres una persona que sí sabe lidiar con la adversidad, que sí se ha mostrado fuerte en muchas ocasiones, que sí puede con esos retos de la vida. Te fusionas con la identidad de no puedo, esto es demasiado para mí, soy débil, estoy loco, lo que sea que estés sintiendo. Y es como, de nuevo, como si no tuvieras acceso a ese tú que eres tú también, que puede y que es fuerte y que sabe y que es parte de ti. Entonces es como que solo conecto con la identidad de la emoción. Soy lo peor o soy culpable o soy débil o soy lo que sea. Lo cual es una mentira o un sesgo o una distorsión, todo lo que estamos hablando. También darnos cuenta de eso. A lo mejor ahora me estoy sintiendo una persona débil, una persona insuficiente, una persona poco valiosa. Mentira. Es una cuestión de que no estás conectando con tu identidad total, con todo tu autoconcepto, que sí se pone en marcha en otras muchas ocasiones donde estás más en equilibrio. Ok, después de ver todo esto, ¿por qué ocurre? ¿Por qué parece que el dolor es eterno y que nos quedamos atrapados en las emociones intensas y que son permanentes? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Primero, recordar todo esto que estamos hablando. ¿Cómo recordamos esto? Saber primero, antes de recordarlo, identificar. Uff, ok, estoy en este estado emocional, hay en mí, estoy experimentando una emoción intensa y sé que va a ocurrir todo esto. No me exijo pensar distinto. No me exijo sentir distinto. No me esfuerzo a salir ya de ese estado. Pero sí veo el truco y veo la ilusión y recuerdo cómo se siente. ¿Qué real parece esto de que no voy a salir de esta? ¿Qué real parece? No me exijo pensar distinto. No me exijo sentir distinto. Porque es que parece muy real. Y no voy a entrar en lucha con lo que pienso, siento y debería estar pensando, sintiendo que complica todo. Pero sí recuerdo la ilusión y la veo. Y digo, ostras, qué fuerte. Cómo impresiona el truco de la emoción, de la ansiedad. Cómo cuando estoy en modo de supervivencia, todo parece súper peligroso. Y no me exijo sentirme súper a salvo y súper seguro en el momento. Solo veo cómo impresionan los trucos de la mente. ¿Vale? Recuerdo la ilusión de permanencia. Y espero que este vídeo te ayude y active eso, el poder ver, observar los trucos, despertar ante ellos. Que no quiere decir exigirte sentir distinto en el momento. Bien. Eso por un lado. Entonces, estar conectado a la emoción. Dándote cuenta de esto. Y segundo, te diría también que aprovechar los momentos de calma, de más claridad, cuando estás más en equilibrio, para ir preparando ciertos recordatorios de una frase un concepto, un gesto que te ayude a acceder a estas verdades de una forma más directa y que ya cuentas con que se olvida más fácilmente en momentos intensos. Entonces, si tú tienes, no sé, en la pantalla de tu móvil, en un tatuaje, un gesto que sea para ti como de recordatorio relajante, pues es muy interesante, ¿no? Pero no esperar a los momentos de ansiedad intensa o de rabia intensa, de cualquier emoción intensa, para decir, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo era esto? No, si tú meditas a diario o con cierta frecuencia, cultivas tu calma también con asiduidad. Vamos, si lo integras en tu rutina diaria, te va a ser mucho más fácil, cuando llegue la emoción intensa, tenerlo más a mano, más a mano, más accesible en tu repertorio de herramientas. O sea, que en momentos de calma aprovecha para prepararte un poco tu esquema de recordatorios relajantes. Te quería compartir esto hoy, primero, para ayudar a muchas personas que es que me lo cuentan a diario, tanto en consulta como en nuestra comunidad como en casa. Y que yo creo que es una experiencia universal. Yo creo, ¿no? Es una experiencia universal. Nos pasa a todos cuando estamos viviendo una emoción intensa. Pero también es importante recordar todo esto y tenerlo presente, porque a veces, cuando la ansiedad se cronifica, los estados emocionales negativos, digamos, se cronifican, es que están hechos mucho de esto. O sea, uno está deprimido o está sintiendo mucha tristeza, que está bien, pero por la ilusión de permanencia se va hundiendo más en ese estado o con la ansiedad. Uno puede estar sintiendo ansiedad y si no se da cuenta de todos estos trucos y da por hecho o vive como real, que va a durar para siempre, que siempre va a estar así, pues ese miedo también es como que cronifica, perpetúa estos estados que no son perpetuos o eternos en sí mismos. Pero a veces, si no nos damos cuenta de estos trucos, se alargan más de lo necesario, porque es que son estados muchas veces innecesarios. Así que espero que te haya ayudado, que te ayude a seguir tomando conciencia de tu experiencia, que si te ha gustado y lo quieres compartir con alguien que creas que le pueda ayudar, pues bienvenido y que mucho ánimo en tu proceso, mucho ánimo en tu proceso. Gracias.